Queridos hermanos y hermanas, iniciamos hoy un nuevo año litúrgico con este primer domingo de Adviento. Un tiempo de espera y de esperanza como nos presenta la liturgia de la Palabra. Mientras celebramos la memoria de la primera venida de Jesús en nuestra historia, nos ponemos en espera de la venida última y gloriosa del Señor, nuestro destino último y definitivo. El mismo Jesucristo que ha venido de la Virgen María en la debilidad de la condición humana, volverá al final de los tiempos en la plenitud de la gloria del Padre para entregarle toda la humanidad redimida. El Adviento es, por tanto, un tiempo privilegiado para purificar y renovar nuestra esperanza en espera de Aquel que volverá para hacer nuevas todas las cosas y establecer su reino de justicia y paz. En este tiempo estamos llamados a ser vigilantes, a relacionar nuestra vida terrenal con la vida que nos espera en el más allá, a descubrir la dimensión de eternidad que está presente ya en semilla en los hechos y acontecimientos de cada día y a ser fieles a esta tierra en la que vivimos y a trabajar para hacerla más vivible. En este compromiso recorremos el camino trazado por Jesucristo que ha convertido la historia de esclavitud y de muerte de la humanidad en un escenario de liberación y de vida. Esta verdad nos colma de alegre esperanza porque responde a un anhelo profundo arraigado en nuestro corazón, aunque a veces no de forma inconsciente. Que todo lo bueno que hacemos, nuestras buenas acciones, pensamientos y deseos de felicidad no se borren con la muerte, sino que por el contrario, se inscriban en el libro de la vida y queden por siempre en Dios. El adviento nos motiva justamente a estar prevenidos y preparados, a convertirnos, a creer en el Señor y a esperarlo poniendo nuestra existencia en sus manos. Con la convicción de que el proyecto de vida y de amor de Dios se va abriendo camino a pesar de los problemas y vicisitudes de la vida. Una espera entonces activa que nos mueve a asumir el sueño del profeta Isaías que vislumbra un mundo donde toda la humanidad esté en paz. Una paz para todos y de todos fundada en la fe en Dios. El profeta describe en una gran visión una procesión grandiosa de todas las naciones y pueblos numerosos que suben al templo de Jerusalén, que es símbolo del Señor, sedientos de conocer los caminos que llevan a la vida y a la paz. Vengan, subamos a la montaña del Señor. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de allí saldrá la ley y la palabra del Señor. El sueño de Isaías no conoce confines. Él invita a todos los pueblos no a luchar el uno en contra de los otros, sino a subir juntos, uno al lado del otro, subir la montaña de la vida, de la justicia y la paz. Y esto es posible si nos compenetramos con la palabra de Dios con perseverancia y en actitud de escucha y apertura para conocer al Señor. Caminemos por sus sendas, insiste el profeta Isaías, sendas que nos llevan a nuevas relaciones con el Señor y con los demás y a convertirnos también nosotros en personas de paz. Con sus espadas forjarán arados y con sus lanzas podaderas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra. ¡Qué visión estupenda! Transformar las armas en instrumento de trabajo. Decir no a los armamentos que en todos los países del mundo representan el gasto más alto de sus presupuestos e invertir en políticas sociales para vencer el hambre, la pobreza y la marginación y crear condiciones de vida. Dejar a un lado de una vez por todas la prepotencia, el recurso a la violencia y optar por la fuerza del amor, la reconciliación y la paz. Y también San Pablo en su carta a los romanos nos hace un llamado apremiante a convertirnos de las tinieblas del mal y revestirnos de las armaduras no de la violencia, sino las armaduras luminosas de la vida y del amor. Ya es hora que despierten porque la salvación está ahora más cerca. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con las armaduras de la luz. Procedamos como en pleno día. Ya es hora que se despierten. Despertémonos de nuestro adormecimiento, rutina y conformismo causado por tantas distracciones, tribulidades y superficialidades. Estemos despiertos y vigilantes para no dejar pasar de largo la visita del Señor. Abandonemos las obras propias de la noche, los odios, la violencia, la prepotencia, la mentira, excesos y libertinaje que acarrean el vacío interior, la tristeza y la desorientación. Revisámonos con las armaduras de la luz, de los verdaderos valores que dan sentido a nuestra vida, el amor, la justicia, la verdad y la libertad. Revisámonos de la luz de Cristo, identifiquémonos con Él y pongámoslo al centro de nuestra vida, asumiendo sus sentimientos, palabras y actitudes en nuestra conducta y en nuestro modo de relacionarnos con los demás. Como pequeño pero significativo signo visible de esa luz tenemos aquí hoy y durante las cuatro semanas la corona de Adviento. La misma está tejida con ramos verdes de un árbol perenne a significar la vida que no caduca y a la que estamos llamados. Está decorado con cuatro velas que se van encendiendo una cada domingo, indicando la luz que poco a poco va penetrando en nuestros corazones y que se va extendiendo a todos los ámbitos de nuestra vida. No confundamos la luz verdadera que es Cristo con las luces del comercio que ya resplandecen en las tiendas y mercados de nuestra ciudad, ni tampoco con las figuras de Papá Noel y la ostentación de tantos regalos en las vitrinas. Estas son frutos de una sociedad consumista y de una cultura que se olvida del pasado, que privilegia el instante presente y que prefiere no pensar al futuro. Una cultura que nos ahoga en tanta pequeñez feces insignificantes y que oscurece nuestra esperanza de la vida nueva que no caduca, que Cristo nos ha traído y nos trae. El Adviento es el tiempo por excelencia de esta gran esperanza y en esta espera no estamos solos. Contamos con el testimonio y la ayuda de nuestra Madre, la Virgen María, ella que esperó con tanto gozo e intensidad el nacimiento de Jesús. Hace dos días hemos iniciado la novena de la solenidad de la Inmaculada Concepción de María, recibiendo con tanto cariño la visita de la mamita de Cotoca en nuestra catedral. La presencia de la Virgen María, testigo luminosa y alegre de la venida del Señor, nos ha llenado siempre de gozo y de esperanza, porque nos abre sus brazos amorosos de madre, nos cobija y acompaña. Así lo ha demostrado en los días traumáticos de los conflictos y del paro que nos ha tocado vivir. Ella ha escuchado el clamor, las oraciones, los rosarios que hemos rezado, que se han elevado de tantas partes de nuestro país. Por eso queremos agradecerle de todo corazón. María, cuida con tu amor de Madre este mundo herido. Es el lema de la novena y la fiesta de la mamita de este año. Es un pedido ardiente y confiado a que a pesar de los pasos importantes que hemos dado, ella siga a nuestro lado y nos acompañe en el proceso de sanación de nuestras heridas, de reconciliación y de unidad entre todos los bolivianos, para que miremos con esperanza al futuro y gocemos de una paz duradera. Ven, Señor Jesús, ven, no tardes. Amén. Amén.